EPICAS BATALLAS DE RAP HIPO POTAMO CONTRA RINOSERONTE El hipopótamo entra en acción Al menos mi especie no está en peligro de extinción Si el víboro no hará que te tenga compasión Mejor prepárate para escuchar esta canción Con el cuerno sin él no eres gran amenaza Hay un montón de cazadores matando a tu raza Si crees que conmigo eres más tonto de lo que pareces Sin incluir que tu cerebro se es más pequeño con la clase Tengo un cuerno, un demonio interno Que me está diciendo algo de verdad Que mate a este hipopótamo tierno Que no está haciendo nada más que molestar Eres muy valiente al enfrentarte conmigo Ya que yo ya me he ganado muchos enemigos Digo, acaso tienes miedo, te traigo tu manta Aléjate de tu manada, a ver cuánto aguantas Con el cuerno sin el cuerno yo te puedo ganar Va a salir de tu estómago, es más grande que el de la luna Yo no suelo enfrentarme en batallas de este tipo Pero creo que le toca rapear al gordito En este momento ya te he derrotado Has tenido un montón de batallas y me encuentro las ganas Deja de molestar y cuidado que te mata Y puedo esperar a alguien que le gusta chocar a otro Nosotros somos equipo y por eso vamos por hordas A mí me gustan grandes y me gustan gordas En este momento te voy a derrotar, no te puedes comparar, te voy a ganar No batallas conmigo, te amo por tierra y por mar Veo que tienes rivalidad con él y los partes No entiendo por qué, si eres un gigante Y tú, bueno, eres un punto aparte Yo voy a matarte y cortarte por partes En serio estoy pleno con alguien que sin su sudor se muere de calor Bueno, no es impresión, yo tengo armadura Y lo único que tú tienes es ser cabeza dura Tus colmillos no te ayudarán en este combate Pues seré ello quien te mata No puedo dejar de lado que seas gordo Pues serás como un cerdo y va a robar cartel en el lodo ¿Quién gana? ¿Quién sigue? Hola gente de YouTube Espero que les haya gustado el rap Este tardé un día en hacerlo El anterior lo tardé dos o tres días Porque no entendía muy bien cómo funcionaba la aplicación Y este me tardé menos Y lo subí como a las 11 y terminé como a las 6 Espero que les haya gustado Esa voz que escucharon al principio diciendo Epic batallas de rap Y hipopótamo Era mi hermana Bueno, adiós Espero que les haya gustado el video